Para lograr la meta de reforestar las zonas afectadas por el huracán Otis y los incendios forestales, el vivero Vicente Guerrero ha germinado más de 300 plantas y árboles endémicos. El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarén, Ángel Almazán Juárez, informó que se han entregado más de 60 mil plantas en todo el estado. Se tiene la meta de plantar más de un millón de árboles, pero será por etapas. O sea, no podemos establecer masivamente el millón de plantas y órale, no, no. Debe haber cierto control, cierta regulación, cierto orden y también depende de las capacidades de mano de obra. Actualmente tienen más de 200 solicitudes para recibir árboles para reforestar zonas urbanas en distintos municipios. Utilizar planta nativa, la que vemos que se desarrolla en cierto lugar y de las que se perdieron por el Otis y por los incendios forestales. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.